Bueno, yo creo que la política lo que había es hacer algo en Madrid, ¿no? Al final, tenemos una presidenta de la Comunidad de Madrid que en el año 2019 nos promete que va a digitalizar la justicia en Madrid. En el 2023 nos vuelve a prometer lo mismo. Y ahora nos dice que lo hará en 2026. Yo creo que no hace falta siete años para esto, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de la ciudad de la justicia. Yo no sé ya las de décadas que llevan dando vueltas a un proyecto que no funciona. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Pues que en Madrid hay más de 500.000 familias, empresas, que llevan esperando más de un año en su procedimiento judicial. Y esto supone muchos costes personales. Imaginar divorcios, tutelas, despidos. Es que todo esto lo sufre la gente todos los días. Y la Comunidad de Madrid tiene que poner más medios, más tramitadores, más auxiliares. De eso depende que la justicia vaya mejor o peor. Y cumplir el compromiso de la digitalización, que van a pasar ya no sé cuántos años y no se ha movido un dedo.